Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurtó-Kennels. Hoy vamos a hablar de la expresión en el perro de presa canario. Más bien yo empezaría por hablar del prototipo racial del perro de presa canario y luego ya pues más adelante sería la expresión, podríamos hablar de la expresión. Pero bueno, como he visto que con mucha frecuencia desde hace años entre determinadas personas del mundo del presa canario de las entre comillas autoridades que rigen en el perro de presa canario en la oficialidad que hablan de la expresión y vuelta con la expresión y llevamos años con el tema de la expresión. No cabe duda que la expresión en cualquier raza canina es importante. Pero vamos a ir precisando qué entiendo yo por expresión. Porque estoy absolutamente convencido de que muchas de esas personas, por no decir todas, si les preguntan que les describan o definan la expresión en el perro de presa canario no se lo van a saber exponer, precisar. Entonces vamos a empezar diciendo que el perro de presa canario debe de ser de tamaño medio, no grande ni pequeño. En el estándar que tengo yo en mi página web, en el libro que publiqué en el 91, ese estándar no es producto de un capricho mío. Ese estándar fue el producto de dos sesiones de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde en la que concurrimos o participamos varias personas de Tenerife y de Gran Canaria, lo que yo diría las fuerzas vivas relacionadas con el perro de presa canario en aquellas fechas. Había una buena representación de Tenerife y otra de Gran Canaria, igual en número. Igual en número, no recuerdo si éramos cuatro por Tenerife y cuatro por Gran Canaria. Entonces, bueno, pues este estándar es aquel estándar de consenso, consensuado, matizado, perfilado. Pero ese estándar no se ha respetado a lo largo de los años, sobre todo no se ha respetado por parte del club oficial con sede en Tenerife, que llegado un momento pasó a ser, en el momento de registro por la FCI, club español del Dogo Canario. Y ante Notario, como ya he expuesto en distintas ocasiones, ante Notario se cambió el nombre del club y de la raza que representaban. Eso no significaba que el perro de presa canario pasara a ser, grosso modo, en su totalidad, el perro, o sea, el Dogo. Sino seguía siendo perro de presa canario y fuimos, no pocos, los que seguimos con esa denominación, afortunadamente. Y el tiempo nos ha dado la razón. Pasados diez años, ese club que ante Notario cambió de nombre a Dogo Canario y club que representaba al Dogo Canario, ha tenido que recoger amarras después de diez años y volverse a denominar perro de presa canario y reconocer, o sea, tenía que haber reconocido el estándar de aquel consenso, pero no lo ha hecho. Y parece ser, por lo que tengo entendido, tiene que reconocer el perro de presa canario negro, de capa negra y ajustarse al estándar de aquella época, porque ese estándar se modó, primero, que no lo respetaron. Ellos, como venían haciendo ya desde el principio, le negaban la razón de ser a las manchas blancas en el perro de presa canario y la capa negra. Entonces, para ellos tenían que ser sólidos. Capa atirada le llamaban en ningún momento capa bardina, cuando no es lo correcto. En Canarias se estila desde hace siglos la denominación, el uso de la palabra bardina. En el campo, entre ganaderos, entre perreros, en todas las islas se le llama capa bardina, excepto en una partecita de Tenerife, que es la zona de la laguna, que el club hizo propia y ha seguido eso por iniciativa expresa de don Manuel Martín Bettencourt, que fue secretario del club, presidente del club en dos ocasiones, cuatro años más cuatro años, y él fue el que fue imponiendo esa denominación que no es la correcta. Es capa bardina, sostengo, vengo sosteniendo con una buena base que es bardino y no verdino y que verdino es una degeneración de la capa bardina y la capa verdina, la denominación verdina no aparece en ningún texto, en ninguna parte, pero sí capa bardina y barcina y verdugo y lagarteada cuando las rayas son separadas. Quede esto de entrada bien claro. Y todas aquellas personas que quieran aceptar estos términos que son los correctos, pues le harán un favor a la historia, es un reconocimiento de la historia, de los perros canarios porque capa bardina se le llamaba, o perros bardinos de capa bardina, no solamente al perro majorero o perro de ganado majorero o perro de la tierra como realmente se le ha llamado siempre en Fuerteventura. Y si esa raza de perros la aceptamos como originaria de Fuerteventura, es bardina la capa de aquel ejemplar de esa isla de perro de ganado que sea bardina porque los perros de ganado no solamente eran bardinos, los había negros con patas bardinas, los había color barquillo, eso está documentado y con manchas blancas, en la capa bardina también se daban las manchas blancas. Lo que ocurre es que con el tiempo, con las décadas, con el abandono de la raza, pues y con algunos conceptos equivocados que se han ido imponiendo, han ido seleccionando un tipo de perro de capa bardina y llamándoles bardinos majoreros cuando eso no es correcto. Cuando hablemos del perro de ganado majorero, que haré un vídeo completo o dos, ya veremos, según la extensión quizá lo haga en dos partes, tengo trabajos publicados de hace muchos años sobre el perro de ganado majorero, un estándar incluso de cuando fundamos nosotros en Tenerife el Club Español del Perro de Ganado Majorero que después por cuestiones que ya vendrán al caso, dejamos inactivo ese club y pasó a regir el de Gran Canaria presidido por don Antonio Cardona Sosa y luego la oficialidad pasó con el tiempo a Fuerteventura. Pero ya sobre eso nos extenderemos. Ahora sigamos con el perro de presa canario. Entonces, el perro de presa canario vamos a describirlo en grandes trazos precisos de cómo debe ser el ideal. En un vídeo anterior yo hablé del perro de presa canario real del que abunda esa heterogeneidad que existe en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en fin, en el resto de las islas, en la península y en varios países, en el extranjero, en cualquier país de Europa, en fin, no hay homogeneidad. Pero hay que atenerse al estándar. Y yo sigo manteniendo, y como yo, otras personas, otros criadores, en y fuera de Canarias, debemos atenernos, ajustarnos al estándar producto de consenso. Y el club español del perro de presa canario, el que representa la oficialidad, debe ajustarse a ese estándar. De lo contrario, incumple, incumple lo que le obliga el club oficial. Porque el club oficial se supone que tiene que representar la raza ajustándose a ese estándar, no a otro. No pueden, bajo ningún concepto, ir ajustando el estándar al perro que a ellos les va saliendo con el tiempo. No, el estándar es inamovible y solo cada diez años o más debe de retocarse en aquellos aspectos que se ven necesarios porque la raza ha ido evolucionando a mejor. No porque la raza ha ido evolucionando, entre comillas, evolucionando o saliendo, mejor dicho, según el perro que les ha ido saliendo. Y eso se está viendo. Y hay personas del club oficial que representan a la raza, que es el afiliado a la Sociedad Canaria Española y a la FCI. Y nosotros, los dilema curto no, porque nosotros, cuando pasaron a Dogo Canario, nosotros no salimos de la oficialidad y empezamos a inscribir nuestras camadas en el United Canal Club de Estados Unidos, respetando el estándar en todo momento, todas las capas, incluida la negra. Bueno, voy también a referirme a los clubs o club, básicamente, porque que represente en Gran Canaria. Me he enterado que, por lo visto, todavía hay dos. Uno, el mayoritario y el otro. Bueno, tampoco se han ajustado el estándar. Tampoco se han ajustado el estándar. Porque siempre que yo he ido a Gran Canaria a ver perros, durante largos años, me he encontrado siempre y en todo momento con la desagradable sorpresa de que aquellos perros tampoco se ajustan al estándar. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga. Otra cosa es lo que les va saliendo. Tampoco se ajustan al estándar. Entonces, ¿cuál es el prototipo racial del perro de presa canario? El ideal. Voy a describirlo. Y me ajusto al estándar que tengo yo aquí en mi mesa del libro que publiqué en el 91. Aquí dice, alzada a la cruz. 59-64. Fíjense que hay un margen importante entre 59 y 64. Todos aquellos perros de presa canarios que estén dentro de esas alzadas, 59 a 64, es correcto. De 64 más arriba ya no es correcto. Si algún ejemplar excede, se excede de 64, tiene que ser poco y que sea muy típico, que se ajuste mucho al resto de los parámetros de la raza. Y menos de 59 ya se puede considerar tirando a pequeño. Un centímetro menos, uno y medio menos, si el perro es muy típico, es válido. O sea, que es válido un poco por debajo y un poco por encima de esas alzadas. En las hembras 55, 55 y 59. Esa es las medidas. Esas son las medidas. Y las medidas ideales que existen es el punto intermedio. Es decir, de 59 a 64, el intermedio es el ideal. Pongamos, pues, 60. 61 es muy bien, está muy bien. Y en las hembras, pues lo mismo. El término medio, 57, es el término medio. Cuando hablamos del pastor alemán, que a mí siempre me ha servido como ejemplo a seguir, aunque es otra raza distinta, pero los parámetros que establecen son muy importantes. 60, 65, el máximo, y pone el ideal 62 y medio. Muchas personas que se las dan de entendidas, incluso entre criadores alemanes, y los conozco, conozco a muchos, he visitado muchos criaderos en Alemania durante años, de los mejores. Pues, el término medio en los machos es 62 y medio. Y algunos lo consideran pequeño, pero no es pequeño. La funcionalidad es la que cuenta. No hay otra. Y ese es el término medio. Y no se admite más de 65. De 65 en adelante, no apto. Aquellas personas a las que le guste el pastor alemán grande y pasado de talla, me parece muy bien. Pero no para la reproducción. Bueno, entonces yo, refiriéndome al perro de presa canario, digo que estas son las alturas ideales. Y ahora vayamos a los pesos. Peso, 42, 50 kilogramos. Vayamos al término medio. Pues entonces serían unos 47, 48 kilos. Un perro con 53 centímetros es un perro grande. Grande, ¿eh? Nosotros hemos radiografiado ahora, hace dos semanas, un perro, para mí, excepcional, no el perfecto. El perfecto no existe. Ese perro ha dado, si no recuerdo mal, grado A. Y pesó, pesó, con 14, 15 meses, que tendrá ahora aproximadamente, 15, 16, 53 kilos. Es un perro grande, se lo garantizo. Entonces, cuando hablamos de 55, 56, 58, 60, estamos hablando de gigantes. Ese no es el perro de presa canario. No debe ser el ideal, ni muchísimo menos. No debe serlo. Y el que los tenga, y en mi caso hay dos ejemplares sementales de 60 kilos, hay que cruzarlos o hay que aparearlos, previo estudio, detenido, con hembras medianitas. Yo siempre digo, hembras medianitas, muy correctas en todos los sentidos. Y teniendo en cuenta la genealogía que hay detrás, porque si la genealogía que hay detrás de los ancestros inmediatos son grandes, no cruzarlos. Esos machos grandes, hay que reservarlos para hembras tirando a pequeñas, muy típicas, pero a pequeñas, para que nos den el término medio. Y del producto, elegir el término medio. Eso vaya para todos los criadores. Así lo entiendo yo, y me parece que es lo ideal. 59, 64, 64 es un perro grande, pero grande. 59, un buen perro. Luego, hembras. Perdón, estoy en la alzada, ahora me estaba yo confundido, pero se me pasó la hoja. 42, 50. 50, 55, es un perro muy grande. 53, es un perro grande. 50, como era Godo de Iremacurto, es un perro, un peso muy bueno. En las hembras, 38, 45. Una perra con 45 kilos, es grande. Vayámonos al término medio. Entre mis clientes, me he encontrado a veces, que he tenido que pelear, con argumentos, a favor del término medio. A favor del término medio. Me viene ahora a la mente, me viene a la mente varios. Porque hay una tendencia al perro grande. Hace poco, se ha dirigido a nosotros, me parece que un señor de Brasil, me está pidiendo, perro grande, grande. Vale. Yo procuro seleccionarles perros que tiendan, cuando son cachorros, me da la impresión que podrán ser perros grandes. Pero cuando digo grandes, 53, 54 kilos, está muy bien. De lo contrario, nos vamos, ya a los perros, tipo, mastines. Mastines ingleses, mastines españoles, mastines napolitanos, bullmastiff grandes, que la mayor parte de los bullmastiff, no son grandes, son término medio, que es lo ideal. Y eso es lo que yo preconizo para el perro de presa canario. El perro y alza, digo el peso, y la alzada ideal. Y no salirse de ahí, porque de lo contrario, echamos a perder la raza. Todo criador, que sea adiestrador, y son algunos, en Alemania, bueno, en el resto de países de Europa, y de Estados Unidos, sobre todo, que es donde más se da el adiestramiento, hay buenos adiestradores. Yo los veo que trabajan con ellos, algunos con perros nuestros, muy buenos, de tamaño medio, y funcionan muy bien en el ataque y la persecución, a larga distancia, en la caza del jabalí. Y aquellas personas aficionadas a seguir utilizando el perro de presa canario, que todavía se dan algunas personas, en Canarias, y fuera de Canarias, con el ganado vacuno, el término medio, no más, porque el término medio, por ejemplo, el perro, de 50 kilos, se mueve con mucha más facilidad, en el adiestramiento, en el ataque a distancia, y cuando tienen que trabajar con ganado vacuno, lo mismo, y cuando tienen que trabajar con el jabalí, en caza de jabalí, en Europa, en la península ibérica, yo tengo perros, gente que tiene para la caza del jabalí, me piden algunos para la caza del jabalí, en Estados Unidos, un ejemplar, de Irem Akurto, ganó el primer premio, en caza del jabalí, en campo abierto, y en recinto cerrado, unos espacios grandes, un hijo, de un perro nuestro, ganó el campeonato de Estados Unidos, también, y eso es muy importante, en cambio, los perros grandes, aunque sean ligeros, y yo los tengo, y los he tenido, se mueven bien, pero no son igual, no se mueven igual, y cuando uno los trabaja en adiestramiento, ataque a 50 metros, por ejemplo, a distancia, a 25 metros, a 30 metros, un ataque, y repetir, y repetir, y volvamos a repetir, estos de 50, 52, 53, aguantan, el resto ya tienen más dificultades, ¿qué es lo que les ocurre? Les ocurre, por ejemplo, a muchos, a muchos, rottweilers, que yo trabajé, algunos rottweilers, en ataque, y defensa, y obediencia, que no se pueden comparar, a los, perros de presa, canarios, de calidad, en absoluto, no se puede, un perro de presa, canario, yo he tenido aquí, los tengo, que aguantan, una, y otra, y otra, y otra sesión, y aguantan mucho más, que el rottweiler, tienen mucho más pulmón, pero de qué tamaños, 50, 52, 253 kilos, no más, no más, volvamos, descripción de conjunto, del perro de presa, canario, perro medio, en alzada, y en peso, se le describe, principalmente, como todas las razas, en primer lugar, la cabeza, cabeza, tirando a cuadrada, lo que algunos llaman cuboide, el cráneo, ancho, y el morro, ancho, longitud, equivalente, 6 a 4, esas son las proporciones, entren en el estándar de la raza, en mi página web, y lo verán, y lo podrán estudiar, detenidamente, no me lo invento yo ahora, en este momento, no, bien, el perro de presa canario, que tenga el cráneo ancho, y el caño nasal, tirando a estrecho, no es, el ideal, el cráneo ancho, sin depresión nasofrontal, sin stop, no debe darse, la depresión nasofrontal, eso dejémoslo, para los mestizos, de bulldog inglés, de bullmastiff, en muchos casos, de mastín napolitano, de boxer, que se ha utilizado muy poco en Canarias, que yo sepa, pero, esos son, esos cruces son los que dan, esos cráneos, entonces, si el perro tiene, el cráneo ancho, los orbitales, alejados, uno del otro, el canal frontal, canal, entre orbitales, debe de ser, profundo, y sin stop, ténganlo muy en cuenta, atiendan, a lo que les estoy diciendo, porque hay personas, que, es que me encuentro con eso, que me lo plantean constantemente, y me vuelven a preguntar, y vuelven a preguntar, no, mírenlo, la página web, miren en nuestro estándar, en la página web, está el estándar, el canal frontal, abierto, no hay depresión nasofrontal, no hay stop, eso no es típico, en el perro de presa canario, y el cráneo, tirando, no a convexo, sino a plano, y el occipital, apenas perceptible, y el morro, y el caño nasal, ancho, bien, los ojos, los ojos oblicuos, no son los ideales, que se dan, sí, pero tenemos que ir perfeccionando, el perro de presa canario real, para que se aproxime al ideal, los ojos grandes, que cuando miran, impresionan, son grandes, y tirando a redondos, no oblicuos, que se suele dar bastante, en los productos, descendientes, en generaciones, las que sean, del, American Pitbull, el American Stafford, cuidado con eso, bien, entonces, eso es, el típico, el estándar, estándar viene del inglés, a mí me gusta más, el prototipo, la descripción, es, la definición, es prototipo, el prototipo racial, es esta, el perro de presa canario, que se ajuste, a la altura, y a la longitud, y al peso, ahora vamos a la longitud, pero que la cabeza, no se ajuste, a lo que estoy hablando, no es presa canario, el costillar amplio, sí, y profundo, sí, que el costillar, llegue hasta por debajo, ligeramente, por debajo del corbejón, del codo, entonces, ese es el, no del corbejón, sino del codo, corbejones atrás, por debajo del codo, un poco más, abajo del codo, ese costillar, es el correcto, la amplitud, nunca de barril, nunca, jamás, amplio, simplemente, y profundo, la longitud, del perro de presa canario, es siempre, más, que la altura a la cruz, es decir, cuatro, cinco centímetros, más, es lo correcto, y la altura de la grupa, más, en un centímetro y medio, o dos, más alta, que la cruz, puede ser también, la misma altura, en la cruz, que en la grupa, lo deseable, lo ideal, es que sea, un poco más alta, en la grupa, que la cruz, y que parezca, cargado de espaldas, porque tiene el pecho ancho, visto desde el frente, por delante, se le ve el pecho, ancho, amplio, no, junto de brazos, no, estrecho, ese, es el ideal, entonces, angulaciones anteriores, tiene que ser bien angulado, delante, y cuando camina, que recuerde, a los felinos superiores, y de atrás, medianamente, angulado, no muy angulado, no muy angulado, y no escasamente angulado, los cruces de Bullmastiff, en su gran mayoría, los que recuerdan, los que recuerdan, porque tiene que haber varios, varios detalles, que nos lo, que nos los delaten, las angulaciones posteriores escasas, la máscara, en los colores arena, y colores leonados, o capas leonadas, que circunda los ojos, eso es debido al Bullmastiff, no al perro, eso no es típico, en el perro de presa canario, es mejor, que se quede con la máscara, un poco escasa, que no, que circunde los orbitales, entonces, las angulaciones, medias, atrás, y de delante, que tengan angulaciones, considerables, para que lleven, un paso largo, al caminar, y un trote largo, al caminar, los pesos, ya los hemos visto, la altura, la gru, también, la altura, la grupa, también, la amplitud de costillar, la profundidad de costillar, y la cabeza, que es la que define, a las razas, pastores alemanes, los malinois, pastores alemanes, digo, los pastores belgas, malinois, hay otras razas, malinois, estamos hablando, hablando ahora, del malinois, Stalter Buren, Stalter Groenendal, bien, estamos hablando, entonces, tienen que ser, ajustados, el estándar, el real, al ideal, si no estamos, lejos de la raza, estamos, muy distantes, de lo que debe ser, el perro real, entonces, ahora vayamos, a la expresión, esa expresión, de la que tanto se habla, y yo pregunto, que entiende usted, por expresión, si todas estas características, este prototipo racial, no se da, no hay expresión, porque la expresión, está la expresión de conjunto, cuando usted mira al perro, de perfil, en diagonal, de frente, al perro, o la perra de presa canario, verá usted, en su conjunto, una expresión, en su conjunto, unos caracteres, morfológicos, fenotípicos, que no se da, en el resto, de las razas molosoides, y no hablemos, del resto, de las razas, que no son molosoides, entonces, eso es la expresión, no solamente, en la cara, es el conjunto, y cuando el perro mira, si tiene el morro ancho, no hay expresión posible, y un detalle, que yo, intencionadamente, he dejado, para este momento, los músculos, de los laterales, de la cabeza, los maseteros, presas canarios, tienen, lo que yo suelo decir, quijada de burro, no tiene, los maseteros, desarrollados, esos perros, no se pueden considerar, típicos presas canarios, y por más, que digan, que esos perros, tienen, son típicos, muchos, de los perros, de presa, que crían, socios, no desde ahora, desde hace años, ha sido así, porque no lo han tenido en cuenta, o que no se han dado cuenta, o que los perros, les han salido, de otra manera, no tienen, los maseteros, bien desarrollados, y no tienen, los caños nasales, anchos, entonces, no pueden tener, la expresión, del presa canario, en internet, he visto, no es porque, yo los haya buscado, no, me han comunicado, mira, ha salido, una entrevista, que le ha hecho, un señor de Serbia, a Manuel Martín Betancur, otro, me dice, mira, que, ese mismo señor, le ha hecho, una entrevista, a Ricardo Oramas, luego, me han dicho, mira, que le han hecho, también una entrevista, a Antonio Gómez Ramírez, estas personas, constantemente, se refieren, a la expresión, como si ahí, estuviera, la llave, el secreto, de la raza, no, estas personas, en ningún momento, hablan, a conciencia, a sabiendas, de que la cabeza, debe ser, cráneo ancho, orbitales separados, porque si no es ancho, el cráneo, no es posible, y el caño nasal, ancho, los ojos grandes, y los maseteros, bien desarrollados, bien desarrollados, esas características, no se dan, en la inmensa mayoría, de los perros, de presa, que crían, los socios, del club, y algunos, que fueron socios, ya no lo son, y algunos, que los criaban, ya no crían, la inmensa, de esos perros, y podría, mencionar, campeones, de monográfica, campeones, de España, campeones internacionales, que esos parámetros, no se cumplen, en esos perros, y en esas perras, pero es que, en Gran Canaria, la inmensa mayoría, de los perros, de presa, tampoco se ajustan, a esos parámetros, ese prototipo racial, no se cumple, no ahora, antes tampoco, antes tampoco, pongamos el dedo, en la llaga, voy con esto, a decir, o pretendo, con esto decir, que mis perros, de presa, Canarios, en su totalidad, cumple, ese estándar, ese parámetro, no, pero no les quepa, la menor duda, que la mayor parte, de ellos, sí, y he hecho, un esfuerzo enorme, una constante, en mi labor, para que eso, se vaya cumpliendo, cada vez más, no pierdo, de vista, nunca, el estándar, de la raza, el patrón racial, cabeza cuboide, cabeza cuadrada, o sea, cráneo ancho, mejor dicho, cañón nasal amplio, maceteros, bien desarrollados, y los belfos, vayamos a por los belfos, no colgantes, abiertos, babeantes, cuando se mueven, cuando hay un poquito de calor, o no haya calor, ya enseguida, están babeando, y la baba, se les escapa, por los, por los belfos, caídos, abiertos, tenemos que tender, a los belfos recogidos, los perros, que en su haber, tienen, majorero, perro de ganado, majorero, atrás, en su gran mayoría, tienen los belfos, recogidos, no tan grandes, no tan abundantes, los belfos, más colgantes, que yo he visto, ha sido en perros, de Gran Canaria, por lo que de atrás, se arrastran, de Mastín Napolitano, y en Tenerife, también se dan, los belfos, colgantes, eso no es deseable, en el perro de presa ganario, se da en el perro real, en Gran Canaria, en Tenerife, y en el resto, de las islas, los perros que hay, proceden de Gran Canaria, y de Tenerife, porque en Gran Canaria, digo, en el resto de las islas, los perros, iban de Tenerife, y de Gran Canaria, especialmente de Gran Canaria, o sea, que los perros, que hay en Gran Canaria, en la Gomera, en Lanzarote, en Fuerteventura, en El Hierro, en La Palma, de presa canario, proceden, de las islas mayores, como se conocen aquí, en las islas, mejor dicho, en Canarias, de Gran Canaria, de Tenerife. Entonces, todos esos perros, que no se ajustan, al estándar, no están, por consiguiente, dentro del estándar, no se aproximan, siquiera, por consiguiente, muchos de esos perros, no podrían, ser considerados, típicos, y muchos de los perros, que hay, fuera de las islas Canarias, en el continente europeo, en la península, y en América, muchos, tampoco, se ajustan, al patrón racial, algunos, importados, de las islas Canarias, muchos, sí se ajustan, al estándar, no vayamos a decir que no, pero, algunos, no, y eso hay que tenerlo en cuenta, criadores, de Europa, criadores de América, estándar, patrón racial, cuando cruzamos, una perra, con un macho, pensar, en el producto, que sea, el patrón, racial, el producto, son los cachorros, y esos cachorros, tienen que aproximarse, al estándar, si los padres, estaban un poco, alejados, pues, hay que ver, que se aproximen, al estándar, y aquellos, ejemplares, que nada, o muy poco, tengan que ver, de Norteamérica, o de América en general, y de Europa en general, que poco, o nada, tengan que ver, con los perros, de Canarias, pero que les llaman, canarios, presas canarios, porque así, los pueden vender mejor, pues, no son presas canarios, esos azules, que yo veo, en internet, no son presas canarios, no lo son, y si, algún perro de presa, es caoba, tampoco lo es, y si, alguno de esos caobas, desciende, de algún perro, direma, o curto, que en el, tampoco lo es, todo aquel perro, que, nazca, con unos, caracteres, morfofenotípicos, donde está incluida la capa, no están dentro del estándar, aproximado al estándar, o ajustadito al estándar, no se puede considerar presa canario, nazca en mi criadero, nazca en Brasil, en Canadá, en USA, en ningún país de Europa, de América, de Hispanoamérica, no, ningún pastor alemán, que nazca, en Alemania, en Europa, o en América, que no se ajuste al estándar, por muchos genes que tenga, de pastores alemanes de Alemania, en un 100%, si no se ajusta al estándar, fuera del estándar, así, se hace en Alemania, los perros, los perros, además, cuando hay dudas, hay que pesarlos, y medirlos, lo he dicho siempre, y cualquier persona que me conoce, que ha estado por aquí, por mi criadero, recientemente, hablamos largo y tendido, sobre ese particular, ajustarse al estándar, al patrón racial, señores de Tenerife, incluido Manuel Curto, gracias, señores de Gran Canaria, críen por libre, o afiliados a uno, de los dos clubs, tienen que ceñirse a ello, me he referido, a estos, a estos expresidentes, entrevistados, por este señor de Serbia, que hablan, hablan del estándar, de la expresión, pero no se centran, en el estándar, y encima, empeñados, en que la capa negra no, porque viene de cruces, el perro de presa, canarios, señores, Manuel Martín Betancur, Antonio Gómez Ramírez, Ricardo Oramas, Miguel Ángel González, alias El Pichón, que no lo he visto entrevistado, pero me imagino que aparecerá por ahí, que fue presidente en dos ocasiones del club, Ricardo Oramas, ha sido también presidente del club, no sé si cuatro años u ocho años, Antonio Gómez Ramírez, que dice que fue presidente, porque lo obligaron, y que fue juez, porque lo obligaron, señor don Antonio Gómez Ramírez, usted entró porque le interesaba, podría hablar largo y tendido, don Antonio Gómez Ramírez, que habla de la, de la, de los papeles falsos, que eso, él no se lo atañe, por supuesto, bien, pero me imagino, que sí, que lo tendrá en memoria, no ha sido ningún ejemplo, como presidente, del club del perro de presa canario, para la cría de la raza, su honradeza ha dejado mucho que desear, su ética, y su moralidad, mucho que desear, el resto de los presidentes, don Pedro Miranda, pero por cierto, yo no me acordaba el otro día, del nombre, señor Miranda, no puedo hablar de él, no lo conozco, me consta que no tenía, mucho rodaje, en el mundo del presa canario, parece ser que ya quería poco, vale, muy bien, no voy a hablar de él, no puedo hablar de él, de los otros señores, sí puedo hablar, la expresión, es el conjunto de la raza, la mirada, la cabeza, ese conjunto, con el tronco, con las extremidades, la cola, todo eso es la expresión, y todo lo que no se ajuste al estándar, ideal, está lejos del estándar, más o menos, la mayoría, lejos del estándar, ¿qué ha ocurrido aquí? aquí lo que ha ocurrido, es que la oficialidad, con mucha frecuencia, los premios, a los campeones, se les ha, concedido, injustamente, mejor dicho, no justamente, por amiguismo, y eso, no debe ser así, cuando un juez juzga, tiene que tener en su cabeza, el estándar, y el hipómetro, perdón, y el cinómetro, al alcance de la mano, y la báscula, para pesar cuando haga falta, cuando haya alguna duda, y la cinta métrica, también, para medir, el perímetro torácico, el cefálico, cuando ha hecho falta, y en muchas ocasiones, eso no se ha cumplido, mejor dicho, no se ha cumplido, nunca, o casi nunca, Agustín López Melo, me han dicho, que un día, le dieron, medir el perro, me parece perfecto, don Agustín, pero de resto, usted tampoco ha juzgado, como debe juzgar, lamento mucho, no es que me erija, como juez, hablo como criador, que algo significa, en el mundo del presa canario, aunque a algunos, les pese, que yo, esté como criador, pues bien, el perro de presa canario, lo hacemos todos, todos los que criamos, estamos involucrados, y ese es el perro de presa canario, no me lo invento yo, está en el estándar, y la capa negra, está en el estándar, señores, y si, la capa negra, es producto de cruces, pero que está en toda la tradición, desde hace siglos, en Canarias, el perro de presa canario, todos los ejemplares, son producto de cruces, y da lo mismo, de donde venga la capa negra, o la capa leonada, o la capa arena, yo siempre he dicho, la capa arena, se introdujo con el cruce de Bullmastiff, por supuesto, que la capa leonada, viene, básicamente, de otras razas, la capa arena, viene del Bullmastiff, la capa leonada, de los cruces, que se han hecho en Canarias, pocos son descendientes, los leonados, del Bullmastiff, porque lo más que se ha cruzado, ha sido Bullmastiff, de capa arena, que es lo que predomina, bien, y la capa bardina, abigarrada, como se suele decir el campo, bardina, no verdina, y tampoco, lagarteada, cuando son las listas separadas, es lagarteada, que luego, por influencia de la cinofilia moderna, inglesa, anglosajona, le llaman, atigrada, de taiga, pero los ingleses también, tienen el equivalente, a la capa bardina, que es brindle, y brindle, significa esto, que nosotros entendemos, como capa bardina, barcina, del árabe bagaraxa, bardina, de origen incierto, que está, en España, incluido Canarias, desde el siglo XV, y seguramente, que es mucho más antigua, y en el diccionario, de Corominas y Pascual, se dice, bardina, de origen incierto, barcina, del árabe bagaraxa, y eso no se lo inventa, Manuel Curtogracia, está ahí, en los textos, y los textos, tienen su peso específico, la capa verdina, no tiene ningún peso específico, por más que se empeñe, don Manuel Martín Betancourt, y eso tiene que desaparecer, de la oficialidad, porque si no, los que estudian la historia, el pasado de los pueblos, de las costumbres, de los nombres, de la lengua, pues no sé, qué es lo que pensarán, de estas personas, que se empecinan, en capa verdina, eso no tiene, ni pies, ni cabeza, don Manuel Martín Betancourt, y las personas, que le llaman verdino, pues porque han oído, que se le llama verdino, no tienen culpa de nada, pero si son culpables, esas personas, que se han empecinado, en que se llame verdino, porque se le ha metido, en el gorro, don Polo Acosta, como ya les referí, y a muchas otras personas, que yo entrevisté, ganaderos, gente del campo, que sabían de lo que hablaban, no un señor de oficina, que no tenía ni idea, estos, me decían a mí, don Manuel, capa verdina, usted no ha visto, la yunta de toros, de Tato Mesa, pues eso es, bardino, y los perros, son bardinos, claro que sí, todo esto, que estoy exponiendo, hablando de la expresión, del prototipo racial, es para que quede constancia, que ya todo eso, ha sido expuesto por mí, en artículos, y está en el libro, del 91, y hay que abundar, por lo visto, más sobre el tema, para que cunda, no el pánico, sino el conocimiento, y para que se deje ya de lado, eso de capa verdina, porque el perro de presa canario, y la cultura que lo rodea, es esto que yo estoy exponiendo, exactamente, esto es el perro de presa canario, y capa bardina, puede ser, un perro de presa canario, un perro de ganao majorero, un mastín español, un mastín inglés, un mastín napolitano, un dogue alemán, etcétera, 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 señores de Europa, señores de América, formamos, toda una humanidad, y la cultura, nos es común, en el inglés brindle, en español bardino, no sé cómo se dirá, en las distintas lenguas chinas, pero sí, que puedo decir, que los quinientos y pico millones, de habitantes de habla española, pueden decir bardino, barcino, sin error a equivocarse, lagarteado, cuando son las listas, las líneas oscuras, separadas, y en la península, he hecho estudios en la península, entre ganaderos, a lagartado, que equivale al canario, lagarteado, entonces, esto es el perro, de presa canario, y las capas, con las que contamos, en nuestros días, son, leonado, con máscara negra, arena, con máscara negra, pero cuidado, tanto en el leonado, como el color arena, esas máscaras negras, que luego llegan hasta los ojos, y los circundan, no es típica, bien, sigamos, bardino, en sus distintas tonalidades, bardino oscuro, o negro, bardino grisáceo, o gris, que da esa impresión, que es grisáceo, pero que no lo es, el fondo no lo es, bardino dorado, sí, porque el pelo, es un poco dorado, y eso, no es un invento, de Manuel Curtogracia, es una realidad, en el perro, de presa canario, real, en todo Canarias, y fuera de Canarias, se transmite, generación, tras generación, entonces, bardino oscuro, bardino dorado, bardino gris, luego está, la capa negra, en los bardinos, estos también, se da la capa, digo, perdón, la máscara negra, pero, en muchos de esos ejemplares, se da la capa, bardina, sin, la máscara negra, hay que desecharlos, por eso, no, aparece con mucha frecuencia, no solo en mi criadero, no, no, en todo Canarias, y fuera de Canarias, bien, y la capa negra, negra, no, negra tirando a ratón, eso no es negro, estamos hablando, de negro a zabache, y a mí me gusta decir, cuando son negros de verdad, como ala de cuervo, o como el cuervo, esa es la capa típica, del perro de presa canario, esa, y esa es la capa, que se aprobó en su momento, y es la que rige también, para la oficialidad del club, lo que pasa, que no acatan, el estándar, lo modificaron, ya el, el de consenso, de su día, de antes de llegar, al cambio de nombre, a dogo canario, y el antenotario, tampoco la aplicaban, es que desde el principio, no aceptaban, las manchas blancas, la capa negra, ¿por qué? ¿a quién se le metió en el gorro, o en la cabeza, de que eso no era típico? A don Manuel Martín Betancur, ni ofendo, ni falto el respeto, ni es mi pretensión, esa es la realidad, y cuando uno habla de la realidad, no tiene que esconderse, o callarse por miedo, no hay que temer a la verdad, la verdad es esa, entonces, él creó una escuela, este señor creó una escuela, ¿quiénes eran los discípulos? Pues los discípulos, eran los que estaban en torno a él, Miguel Ángel Pichón, pero Miguel Ángel Pichón, bajo mi influencia, en Gran Canaria, cruzó una perra de presa, con un perro de presa negro, de Gran Canaria, negro azabache, de un amigo mío, porque ellos estaban desesperados, en el fondo, por tener capa negra, lo que pasa es que el club, nunca se preocupó, por la capa negra, y como no eran verdaderos criadores, pues no llegaron nunca, a criar realmente, presa canario, con arreglo al estándar, y en su casa, nació una camada, de cinco cachorros, y dos eran de capa negra, si no recuerdo mal, y los otros tres, no sé si eran de capa bardina, o capa tigrada, no recuerdo si era capa bardina, o capa tigrada, y don Miguel Ángel Pichón, presidente del club, que fue en dos ocasiones, me llamó a mí, a mi casa por teléfono, para que yo le hiciera el favor, de ir a su casa, a elegir su cachorro, de capa negra, para él quedárselo, este señor no tenía los conocimientos, y recurría a mí, y verá este vídeo, me imagino yo, y como el otro es del club, y verán que no miento, y yo fui a su casa, a seleccionar el cachorro, que a mí me pareció más típico, y además de capa negra, luego no sé qué es lo que pasó, pero yo le dije, este es tu cachorro, y punto, ¿por qué el club no siguió con la capa negra? pues porque no lo tenían, y entonces, como no tenían capa negra, bueno, voy a hacer un paréntesis, ellos tenían, en un momento determinado, tuvieron la feliz idea, muy clara, de que iban, a criar capa negra, porque estaban al estándar, e iban a meter pitbull, que me desmientan, si estoy mintiendo, ¿quiénes? pues Manuel Martín Betencourt, Miguel Ángel Pichón, ¿qué pasó? que no llegaron a hacerlo, ¿por qué? porque no son criadores, y no metieron a American Pitbull, ni metieron nada, siguieron con lo que tenían, y punto, y se acabó, claro, yo me imagino, que verían una dificultad, primero, en conseguir un American Pitbull, de capa negra, negra, porque el American Pitbull, se da mucho ratón, y no llegaron, a cruzar, y luego siguieron, con el empecinado, con que capa negra, no, porque no, porque no, y todavía, en estas entrevistas, Manuel Martín Betencourt, ahí están en internet, para que todo aficionado, lo pueda ver, que vean que no miento, Manuel Martín Betencourt, hablando de que es un retroceso, un retroceso, ¿qué es un retroceso para él? entonces, habría que quitar, todos los perros de presa canario, como yo, ya publiqué hace años, en un artículo, si la capa negra, viene del dogo alemán, el resto de las capas, ¿de dónde vienen? ¿de perros de presa canario, del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVI, no, 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 ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, viene de lo nuevo, que metimos en los años 70, y punto, y no hay más, todavía hay una tendencia, hay como un complejo, como a ver si cuela, bueno, era de unos perros, tanto en Gran Canaria, y eso también, lo dicen algunos de Gran Canaria, amigos míos, vuelta otra vez, con los perros de atrás, de Juan Santana, de no sé quién, no, 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 Juan Santana, yo lo conocí personalmente, estuve en su casa, estuve en su finca, en un par de ocasiones, y más, y lo que yo hablo, no es paja, lo que hablo es verdad, y Juan Santana, lo que crió, no regó la isla, del norte al sur, con perros, de su criadero, no, no señor, cuando yo empiezo, en el 73, a aficionarme, y antes, y yo visito, con Javier Cabrera Pereira, que me acompañaba, no había perros de presa, y Salvadorito, tenía uno, que tenía en su cuartito, de guardián, allí, en donde se hicieron, nuevos depósitos comerciales, ese era el único ejemplar, que yo logré ver, nadie más tenía, y yo visité, bastantes personas, y a la vuelta de Venezuela, que estuve un año, como se ha podido ver en mis vídeos, y en mis artículos, y yo visité, todo lo que pude, y más, en Gran Canaria, en Tenerife, y en el resto de las islas, quitando la palma, que siempre, como dije, me caía tras mano, bien, no había nada, no había nada, todo es producto, de lo que se empezó a corillar, en Gran Canaria, en Gran Canaria, no voy a abundar más en el tema, con los mastines que trajo, Gustavo Rodríguez, los dogos alemanes, y los, que los tenía, Juan Santana ya, metieron a Juan Santana, entonces, fue cuando lo metieron, que ya es otra época, que nada tiene que ver, con la que yo conocí, y con lo que había criado, anteriormente, y entonces, Juan Santana, con Fernando de Lorenzo, en la finca de Plataneras, que es subiendo a la izquierda, en una curva hacia Arbucas, allí metieron los mastines napolitanos, y metieron los dogos alemanes, y metieron mastine inglés, y el Stafford, y una perrita majorera, y cruzar y cruzar, para sacar perros para las pechadas, y allí, pues, eso es lo que había, y no había otra cosa, y bulldog inglés, todo, era eso, y de lo que había tenido Juan Santana, no tenía nada, y el perro que ha distró, Juanito Pepito Ojeda, de Galdar, hermano de Piba, de una camada anterior, probablemente Juan Santana, sacara dos camadas, y no más, otra es a lo sumo, y eso fue todo, luego sí, luego con Fernando de Lorenzo, allí en la finca, y Manolito Alemán, arriba en la finca, que yo estuve, y en su casa, y en su casa, con Santayito Ojeda, años atrás, cuando compré el Bobby, todo eso es la historia, no es otra, no nos inventemos más, y de los años 70 para acá, y punto, entonces, ¿cuál es la idea fundamental? ¿cuál es el argumento fundamental? de no aceptar, es una estupidez, eso no se le ocurre más que a una persona, que no tiene, iba a utilizar una palabra que no voy a utilizar, que no es honrada, que no se acoge a la verdad, que es la realidad, no hay más verdad que la realidad, y la realidad, es que, la capa negra, la capa abardina, la capa leonada, la capa, todas estas capas, son producto de cruces, y punto, ¿qué ocurre? que la capa negra no, porque lo dice Manuel Courto, pero si no es Manuel Courto, el que se ha inventado, lo de la capa negra, Manuel Courto, se ha ceñido a la tradición, nada más, a la tradición, y aunque no tengamos los perros de antaño, de hace 60, 70, 80 años, de siglos pasados, pero si la tradición nos dice, que había capa negra, leonada, abardina, que eran producto de cruces, en los épocos de las peleas, porque de siglos pasados, de los perros descendientes, de los conquistadores españoles, de los colonos, de eso no tenemos, ni la más remota idea, nada, se les nombra, sí, y no se dice, cedulario, señores míos, en los acuerdos, de los cabildos, de Fuerteventura, y de Tenerife, acuerdos, y en las ordenanzas, de Tenerife, y Fuerteventura, no cedularios, ¿a quién se le ocurrió, decir, cedularios, ¿a quién? pues, por alusión, el que se sienta aludido, que no sigan diciendo, cedularios, y he estado revisando, a ver si es que estaba equivocado, yo tengo muchos, muchos volúmenes aquí, de acuerdos, de los cabildos, ordenanzas, de las datas, los tengo, muy, muy leídos, no hay tal, es acuerdos, de los cabildos, los primeros acuerdos, de la laguna, son los acuerdos, de Tenerife, eso es lo que se conserva, y en ningún momento, se dice cedularios, son acuerdos, y los perros de presa, que se menciona, son, perros de presa, y perros de ganao, y perros de caza, cuáles son los podencos, que cuando se registra, el perro de caza, que es el podenco, se le llama podencos, que yo ya publicaré un trabajo, que escribí, para la revista Todo el Perro, sobre el podenco canario, y hablaremos más sobre el tema, bien, no me quiero extender más, esa es la expresión, y me parece que este vídeo, es extenso, y con todos los macices necesarios, para entender, lo que es el perro de presa canario, pero que todo eso, está recogido en mis artículos, ya está recogido en mi libro, y qué pasa, que yo no estoy, reflejando una realidad histórica, sí, histórica, todas esas personas, que se refieren a los cedularios, que niegan el perro de presa canario negro, de capa negra, y que se inventan historias, que no tienen que ver con la realidad, que si los ingleses, que se establecieron, que si no sé qué, que si no sé cuántos, no tienen ni idea, de la historia de canarias, no se refieren a la realidad, yo fui el primero, por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, en mencionar, a los perros de los ingleses, que después me desdije, y está en el libro recogido, cuando yo tuve conocimiento, de los acuerdos, los cabildos, y de las ordenanzas, y de ese pasado, de la historia de canarias, que es la única que hay, lo demás son inventos, yo recogí amarras, no sabía más, cuando lo escribí, luego cuando empecé, a leer los artículos, digo los acuerdos, los cabildos, y toda la documentación, que existe, que me iba a la universidad, al departamento, de estudios canarios, entonces no estaba, todo computarizado, había que ir a los volúmenes, y pasar, hoja tras hoja, para ver, qué es lo que había, y de ahí saqué yo, todo eso, después compré volúmenes, bien, entonces, en esos textos, no se habla, de ingleses, los perros son introducidos, en el siglo XV, a principios del siglo XV, de la península ibérica, pero de España, tampoco de Portugal, tengo un trabajo preparado, sobre el, 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 cao de Castro, laboreiro, que no he querido publicar, en ningún momento, porque me parecía, que no era el momento, valga la redundancia, y van a enterarse, cuál es el origen, del cao de Castro, laboreiro, no es de origen portugués, es de origen español, tengo datos, otra cosa, es que después, se reconociera, como, perro de, cao de Castro, o sea, perro de Castro, laboreiro, norte de Portugal, no, es de origen español, como el perro de ganado, de Fuerteventura, que se hizo común, a todas las islas, es de origen español, y los perros de presa, eran de origen español, y el mastil inglés, señor Oramas, el que conocemos, el bull mastiff, y el bulldog inglés, su origen, como lo conocemos, es de finales del siglo XIX, como demostró, don Carlos Salas Melero, que sí sabe, de qué habla, y este señor, no tiene tendencia, a inventarse, aunque en una ocasión, me escribió una carta, que me dijo, y yo le respondí, por supuesto, de que un poco, de mitología, al perro de presa canario, no le vendría mal, y yo le dije, Carlos, del perro de presa canario, se va a saber, toda la verdad, y yo me empeñé, en que fuera así, porque inventar, es mentir, y demasiado, se ha mentido, en la historia, en la historia oficial, que es la única, que llega a nuestros días, en todos los países, pues por lo menos, en el perro de presa canario, que sepamos, por dónde vienen los tiros, bien, pues esas tres razas, que acabo de mencionar, el bulldog inglés, el bullmastiff, y el mastiff, como los conocemos, se recrea, a finales del siglo XIX, con perros de toro españoles, es decir, que los ingleses, esas pocas familias, que muchas de ellas, eran católicas, de origen irlandés, que se establecen aquí, para comerciar, eran factores, que ya yo los publiqué, pero Ricardo Oramas, ni Manuel Martín Metencur, de todo eso, me parece que es que no saben nada, porque si lo supieran, lo manifestarían, por lo menos, un poco de honradez, la veracidad, no daña nunca, la mentira, es la que daña, y confunde, entonces, los ingleses, en el siglo XVII, siglo XVIII, el libre comercio, empezó a mediados, del siglo XIX, no me lo invento yo, está ahí en un libro, los ingleses en Canarias, el comercio con, y hay muchos textos, o varios textos, hechos por canarios, no por Manuel Curto Horacia, a partir del siglo, de mediados del siglo XIX, se empieza el comercio, ya libre, con Inglaterra, Inglaterra, con España, antes, por cuestiones de religión, y de diferencias, por los dos imperios, estaban siempre, a mátame y te mataré, y no podían, entrar aquí fácilmente, los ingleses, hay un librito, traducido al español, de un señor inglés, que estuvo aquí, vendiendo Biblias, y a este señor, lo metieron aquí, cinco años en la cárcel, precisamente, por cuestiones de religión, no podían deambular aquí, por Canarias, como les diera la gana, no, entonces, esos ingleses, que dicen ustedes, que yo en un principio, pensé que era así, pues enseguida, recogí amarras, y en mi libro, lo hice constar, bueno, lo hice constar en artículos, que después se incluyeron, en el libro, del 91, esos ingleses, no tenían los mastines ingleses, los bullmastiff ingleses, ni los bulldogs ingleses, que han llegado hasta nuestros días, no tenían esos perros, ni sabemos lo que tenían, y si no, lo que me demuestren, en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿qué perros tenían en Inglaterra? ¿Eran esos perros? Que según Ricardo Oramas, y anteriormente, también Manuel Martín Pettencourt, decía, de los ingleses, y que lo dice allí, en el libro de él, no, eso no se sostiene, tenemos que ceñirnos a la verdad, ¿qué ocurre? Pues aquí lo que ocurre, y perdonen, porque estoy haciendo muy extenso este vídeo, pero bueno, no importa, ¿qué ocurre? Pues que entre muchos canarios, debido a aquel cubillismo, y a ese secundino delgado, que tanta animadversión, crearon en contra de los españoles, la mayor parte de los españoles, que viven en Canarias, no voy a incluirme yo, porque yo soy llegado de la península ibérica, pero todos los canarios, hijos y nietos, y bisnietos de canarios, y tataranietos, son descendientes en su gran mayoría de españoles, y entre algunos descerebraditos, hay cierta animadversión, pero si ustedes son descendientes de andaluces, y de extremeños, y de castellanos, castellanos de Castilla, no porque fueran del reino de Castilla, porque hay personas que todavía se confunden, no, andaluces, extremeños, vizcaínos, o sea, vascos, catalanes, pocos, pero lo sabía, aquí, desde los primeros tiempos de la conquista, y portugueses, eso es sabido, los portugueses en Canarias, en el repartimiento de tierras, ahí viene, y lo hacen constar, portugués, canario, cuando era aborigen de Gran Canaria, en el repartimiento de tierras, y cuando eran de Tenerife, también se especificaba, Fernando Buenarteme era de Gran Canaria, le diría un repartimiento de tierras, como si fuera un español más de la época, un cristiano más, porque más se bautizó, le dieron tierras, en el norte y en el sur, en abundancia, porque había ayudado la conquista de Tenerife, con los, con las huestes de, de castellanas, y los ancestros de los actuales oramos, oramas, y por parte de la familia, de mi primera esposa, había oramas también del sur de Tenerife, que descendían, que habían perdido, la de por el camino, porque eran descendientes de los doramas, que vinieron aquí con los castellanos, a conquistar Tenerife, porque una cosa eran los aborígenes de Gran Canaria, y ellos todos los de Tenerife, que nada tenían que ver, a partir de la conquista y colonización, todas las islas pasan, a dominio de la corona española, incluso las que eran de señorío, bien, el problema está, en que muchas de las personas, que hablan de los perros, de los ingleses, no conocen la historia de Canarias, y si la conocen, será un poquito así de oídas, y leído alguna cosita, pero nada más, bien, pues a mí lo que más me sorprende, esos canarios, que son minoría insignificante, que tienen animadversión, hacia los españoles, pero señores míos, si ustedes vienen de españoles, y los que tengan sangre portuguesa, en su origen también en la península portuguesa y españoles, hubo épocas que eran lo mismo, era el mismo reinado, y aquí, se han cruzado, los descendientes de portugueses, con los descendientes de andaluces, de vascos, de catalanes, y de etcétera, etcétera, de genoveses, esa es la población, esa es la amalgama que existe, en las islas canarias, no hay más realidad, que esta, entonces ya que se dejen, de estas tonterías, producto de gente, poco informada, o mal intencionada, y eso no conduce, a nada positivo, a la hora de, divulgar el perro de presa canario, en canarias, y fuera de canarias, la verdad por delante, que es la realidad, y no hay otra, así que quede claro lo que es, el prototipo racial, y la expresión, es el prototipo racial, el conjunto, no solamente la mirada del perro, no, ese conjunto, cuando ustedes ven al perro, los ojos, los maseteros, el cráneo, el caño nasal, amplio, ancho, los maseteros bien desarrollados, la papada, que no lo he mencionado, la papada, doble, de atrás, adelante, adelante, atrás, no formando una bolsa, como los mastines napolitanos, o muchos mastines españoles, no, y no allá, a caída, no, y los belfos, no muy caídos, no, recogidos, más bien recogidos, eso es el perro de presa canario, señores, no hay otro perro de presa canario, ese es el estándar, y el real, cuanto más se aproxima el estándar, mejor es, y cuanto más lejos esté del estándar, peor perro de presa canario es, y aquel perro de presa, que le llaman canario, en Europa, o en América, o fuera, en Asia, que nada tiene que ver, o muy poco con canarias, ese no es perro de presa canario, y se dan con mucha frecuencia, y lo venden como perro de presa canario, porque se vende bien, porque de lo contrario, nadie se los compraría, un cordial saludo, muchas gracias, si les ha gustado este vídeo, denle like, para ver más, y pongan un perro de presa canario, en sus vidas,